Bien, el doctor José Miguel Delgado Barrado es catedrático de la Universidad del Área de Historia en Moderna del Departamento de Antropología, Geografía e Historia de la Universidad de Jaén y profesor tutor de la sede de la UNED de la provincia de Jaén, donde somos compañeros. Su formación se realizó en la Universidad Complutense de Madrid y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde fue becario predestoral y postdoctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, dentro del marco de las becas Salvador B. de Madariaga. Como experiencia investigadora postdoctoral, fue investigador contratado en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y, posteriormente, continuó su carrera docente e investigadora en la Universidad de Jaén. Ha obtenido cuatro sesiones de investigación y un seseno de transferencia. Sus líneas de investigación se han centrado en la historia moderna de España, en especial en el siglo XVIII, a la que dedicó su tesina y tesis doctoral sobre los proyectos de compañías privilegiadas con América. Desde entonces ha investigado el pensamiento político y económico de la España moderna y sus conexiones con Europa y América. Desde los últimos decenios se ha especializado en historia aplicada e historia urbana desde una óptica interdisciplinar y multidisciplinar. Las limitaciones de personal docente e investigador en historia moderna le llevaron al campo de la multidisciplinaridad e internacionalización y, por eso, ha hecho bastantes proyectos. Por ejemplo, el proyecto de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía en el contexto europeo y comparado. Ideas, reformas y proyección. Es miembro del Comité de Investigadores de la Red de Historia Moderna de la Universidad de Mar del Plata de Argentina. Es director de la Red Cibeles. Ha realizado estancias de investigación superiores a un mes en Italia, en Francia, en el Reino Unido. Ha dirigido seis tesis doctorales. Ha publicado 20 libros como autor o editor, 20 artículos de revistas, más de 40 capítulos de libros. Ha impartido 60 conferencias nacionales e internacionales y, entre los trabajos, podríamos estar toda la mañana enumerándolos, pero vamos a destacar, por ejemplo, de la época en la que estamos centrados, Carlos V y el fin de una época, 1558. En colaboración, también ha publicado Fundación e Independencia, fuentes documentales para la historia de Valdepeñas de Jaén. Y como obra colectiva, también, la élite en la época moderna. La monarquía española, nuevas perspectivas. También la élite en la época moderna, en varios volúmenes. Bueno, con todo este brillantísimo currículum, bueno, pues el doctor delegado Barrado, del cual me congratulo de además ser amigo, pues nos va a ilustrar con una brillante exposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Vicente, pero muy listo no tengo que ser porque no sé poner esto. No sé, me ha saltado ahí el diseño del Congreso y necesito acceder a mi PowerPoint, que por eso me pagabas por traer el PowerPoint. Si no traía el PowerPoint no se cobra la conferencia. Perdona, es que he salido, me has puesto la pantalla esta y ahora… Claro, un PowerPoint que tengo en el escritorio. ¿El PowerPoint o PDF? PDF, perdón. Es que es importante las imágenes porque si no ya soy bastante disperso y si no tengo un documento, bueno, menos mal que no solamente a mí me cuesta, ¿eh? Bueno, no, entonces tampoco he ayudado tanto… Puedo ir hablando, ¿eh? Puedo ir hablando, ¿eh? Bueno, primero, como siempre, lógicamente, gracias al coordinador y al mamáter de este magnífico Congreso, Vicente, que, bueno, yo creo que asistí casi al pensamiento que inició el Congreso en esas tardes de jueves que pasamos en la sede de la UNED aquí en Húmeda. También agradecer, lógicamente, al centro asociado y al ayuntamiento que nos acoge. Y, sobre todo, bueno, pues agradecerte que me hayas introducido en este panel de ponentes y comunicantes tan interesante. Bueno, pues, mi intervención de hoy, pues, lleva ese título. Lo que yo a principios no estaba muy conforme con el mismo, esto de la saga de Francisco de los Cobos, saga es un concepto familiar. Y, claro, voy a hablar de un personaje que es Jorge Robledo, que no es realmente directamente familiar. Sin embargo, sin embargo, la intervención de la profesora Ana Crespo ayer, más las siguientes ponencias que han venido después, cuando se ha introducido el tema de redes, de redes personales, de lo que en los historiadores del periodo modernista llamamos hechuras de contactos, pues, sí, voy a dejar el tema de la saga. Porque quien se acerque a estos personajes, sean el rey, sea Francisco de los Cobos, sea cualquier oficial de la administración del periodo, sin tener ni idea que ese personaje llegue ahí por un motivo concreto, con unos apoyos concretos, que hace redes, que pueden ser familiares, pero pueden ser comerciales, pero pueden ser intelectuales, estas últimas más difíciles de seguir. Es decir, quien no tenga esta idea global, se pierde un poco la película, se pierde un poco el porqué. Y se pierde un poco por qué Francisco de los Cobos quería estar en todo, en todo metido, y estar informado de todo. No pensemos que los años aquellos, los siglos aquellos, se diferencian mucho de los actuales. Además, el poder de las fuentes de información, entonces, era una joya, ¿vale? Saber cuando llegaba una flota, con cuánto, saber lo que faltaba en la otra parte, ya sabéis, el chantaje comercial que se ejercía y demás, esto no se podía hacer solamente por la mente de una persona, sino de un grupo y de una red. Bueno, me estoy enrollando mucho, pero mi charla va a ser un poco fuera de lo que han sido las intervenciones de mis compañeros y compañeras, en el sentido que el relato de los acontecimientos, casi casi lo voy a dar por conocido, ahora les explicaré por qué, para ir un paso más allá en la tarea del historiador o de la historiadora, que es la interpretación de los mismos, analizarlo y llevar ese elemento, aunque sea en el siglo XV o en el siglo XVI, hasta la actualidad. Esto es lo que ha dicho Vicente de historia aplicada, ya que a los historiadores se nos exige continuamente ser útiles y ser prácticos a la sociedad, pues, vale, cojamos el testigo y ya no solamente desde un punto de vista de conocimiento, de facilitar conocimiento, hemos visto las erratas que aparecen de todo en películas, en series documentales, ficción, cómic, parece que no se da pie con bola. Bueno, pero eso sí se lo reconoce la sociedad, a la sociedad le llega ese producto y se lo reconoce. Bueno, pues, hay que ir más allá. Y hoy voy a poner un ejemplo, espero que ustedes lo entiendan, a mí me costará expresarlo y afinarlo, pero espero que al final de mi intervención puedan entender un poco cómo la historia, la historia aplicada, puede llegar hasta transformar el presente. Y la figura que les traigo es este conquistador Jorge Robledo, nacido en Úbeda, por lo tanto es paisano, ¿vale? Este es el nexo, si no fuese de Úbeda no lo hubiera traído, ¿no? Porque hay que justificar, ¿no? Como si hubiera hablado de Baeza o de Canena o de Sabiote, no estuviese todo eso conectado, o incluso desde Jaén, todo está conectado, ¿vale? Tenemos la suerte que este terreno de lo que es la historia, el relato histórico de esta figura, ha avanzado mucho en los últimos diez años. Y como me encuentro en casa, ¿vale?, diré algo que no digo a mis estudiantes. Pueden ustedes consultar Wikipedia. Aparece la figura de Jorge Robledo. Mejor sería que utilizaran el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, donde también aparece el perfil de este personaje. Por lo tanto, los acontecimientos históricos, según se han establecido por la historiografía, las líneas generales de este personaje las tienen a mano, las tienen a un clic. ¿Vale? Por lo tanto, imagínese la descarga de información que me supone eso, en el sentido que ustedes después, o ahora o durante la charla, pueden ir manejando de este personaje. Esto no pasaba cuando, hace quince años, yo empecé a trabajar este mismo personaje, cuando Luis Caicedo, que es un colombiano de la zona de Río Sucio, me contactó, es un trabajador social, con un perfil historiador magnífico. Unos somos profesores de universidad, otros de instituto, otros son fontaneros, y son tan buenos historiadores como cualquiera, ¿no? Pues me contactó a través de un correo electrónico diciendo Jaén creo que queda cerca, Jaén de España, queda cerca de Úbeda y nosotros tenemos un héroe nacido en Úbeda. Usted parece que es profesor de historia, de historia moderna, quiero contactar con usted. Y a partir de ahí es cuando me sorprendió la figura de Jorge Robledo, porque a diferencia de España, no sé si de Úbeda, seguramente alguno de ustedes lo conoce, pero ha pasado muy desapercibido por parte de la historiografía española, cuando en Colombia, que es donde va a ejercer ese papel de conquistador y de fundador de ciudades, es considerado un auténtico héroe, no solo por lo que hizo, sino por la defensa de los indígenas. Esto más allá, si es verdad o mentira, que era como un santo para los indígenas, no estoy de acuerdo con ello, pero bueno, esa es la imagen que él tiene, ha servido para levantar estatuas, como la que ustedes ven ahí. Esto es en Santa Fe de Antioquia, ¿vale?, en la zona del Valle del Cauca, donde este personaje, vuelvo a decir, es un personaje querido, respetado, por supuesto, comparado, o alejado, mejor dicho, del resto de conquistadores que son personas no gratas. ¿Vale? En cambio, Jorge Robledo sí lo fue, por una serie de motivos que ahora veremos. Ya le digo de antemano que lo que van a leer ustedes en estas referencias que les he dado, lo tienen que leer a distancia, porque hay muchas imprecisiones. La vida y obra y milagros de Jorge Robledo está por hacer, está por hacer, está por investigar. ¿Por qué? Porque se ha sacado de una serie de relatos de escribanos que acompañaban, de unas crónicas, de unos cronistas, y, lógicamente, pues todo eso hay que pasar a la materia gris de los archivos, a los archivos, no solamente los archivos nacionales, el de India, sino también los archivos como el de Noveleza de Toledo, o como Medina Sidonia, y demás, que tienen verdaderas joyas documentales todavía por descubrir. Y, sobre todo, en esas secciones tan maravillosas que es indiferente, inconesos, que es donde investigadoras así, un poco como yo, pues es donde nos encontramos mejor. Mejor que en la parte seriada, porque eso es lo que políticamente se ha querido dejar como testigo para que nosotros lo leamos. La historia de Jorge Robledo aparece más entre esos inconesos. Eso no es mi misión. Hoy yo no voy a dar un avance en el conocimiento, sí en las posibles interpretaciones. Nace 1500 en Úbeda, no es correcto. Hay ya protocolos notariales de un Jorge Robledo en 1497, por lo tanto, pues no tenemos esa constancia. Si es verdad que pasa desapercibido por la Úbeda de finales del siglo XV, del siglo XVI, hasta que se casa con María de Carvajal de Mendoza, de la casa de los Jodar, y, como ven, ya empiezan a salir nombres de conexiones, de conexiones, de paisanaje, son paisanos. Pero también porque este hombre se forma militarmente, como casi todos desde el periodo en las guerras de Italia, es como el servicio militar obligatorio que tienen los ejércitos de Francisco I y Carlos V, en fin, la aparición de los tercios y las primeras tácticas como hoy, no sé, los militares no están aquí hoy, pero en las escuelas militares hoy en día todavía se estudia Ceriñola, Garellano. Estos hombres, estos hombres que estamos citando estos días, estaban ahí, ¿no? Lo que pasa que después, en una serie de circunstancias que no vienen, pues se pasan a Castilla, en Castilla se debían aburrir y entonces pasan a América. El principal nexo que tiene Jorge Robledo con Francisco de los Cobos es estar al servicio de Pedro de Alvarado. Cuando Alvarado pasa a México, pasa a América, en torno a 1528, y acompaña como capitán general de Guatemala, etcétera, etcétera, y este Jorge Robledo acompaña, se enrola con este Pedro de Alvarado que, a su vez, contrae matrimonio con Francisca de la Cueva, que es una de las hijas renombradas de familias uvetenses, y emperantada con personajes de gran ascendencia de la Corte como el duque de Alburquerque y el propio Francisco de los Cobos. Es decir, ya le tenemos Úbeda casado con los señores de Jodas, un protector que, a su vez, bueno, que hace el cuarto y quinto viaje de Colón también. Es decir, ya lo tenemos ahí, en el lobby de las redes quilenteales. Bueno, pues este personaje tiene también otras conexiones con los principales conquistadores del periodo, sobre todo de la zona de Perú. Estoy hablando de Pizarro, de Bernal Cázar, de Vadillo. Es decir, está, no voy a decir que al mismo nivel, pero está en ese grupo. De tal manera que la historiografía colombiana le ha definido como el conquistador de Antioquía. Es el gran conquistador de la zona de Antioquía, que es como se pronuncia, diré Antioquía, pero es Antioquía, y de las zonas de Popayán. Es decir, todo lo que es el río, el Cauca. Lo que, posteriormente, va a ser parte del eje cafetero, del actual eje cafetero. Entonces, le tienen que ver un poco en esta situación. Y, geográficamente, le tienen que ver entre el sur Cali y el norte de Cartagena, Cartagena de Indias. Entonces, en todo ese eje, que es el Cauca y el río Guadalupe, que desemboca en el Caribe, pues tienen que ver un poco todo lo que va a actuar nuestro personaje. Lógicamente, aquí ni es momento ni motivo de ver cuáles son las fases del descubrimiento y la conquista del Caribe. Tengo que recordar, con todo este tema de la circunvalación de la tierra, de Magallanes y del Cano, que estamos hablando de 1519. 1519, para contextualizar, es cuando Hernán Cortés, desde Cuba, va hacia Veracruz y funda la villa rica de Veracruz. Y Pedrarias Dávila hace lo propio, 1519, con Panamá. Es decir, que lo que se estaba haciendo hasta entonces, entre comillas, era explorar y conquistar estas líneas litorales. A partir del 19, ya lo que se hace es meterse en tierra firme, que ese es el espacio que yo les voy a rellenar. Es decir, yo voy a trabajar más que con portulanos, con cartografía histórica, y de la construcción de nuevas jurisdicciones territoriales en espacios que estaban ocupados por comunidades indígenas. Que es un complemento paralelo y solapado al de las exploraciones marítimas y las expediciones marítimas. Lo digo para que vean un poco cómo esa América, esas Indias, se iban avanzando con unos medios marítimos, pero también con medios terrestres de conquista, de exploración, de conquista y de control. En principio, lo que se nos dice inmediatamente es cómo esos hombres, con esos medios, van a estos territorios como el del río Cauca. El río Cauca es un río asesino. Es decir, es un río asesino. Si ustedes oyen en las noticias, ha caído un autobús a un río en Colombia, ese es el Cauca. Porque es una ruta todavía hoy en día peligrosa. Hacer Medellín-Pereira en Guagua, en autobús, bueno, ahora están fletados y tienen hasta wifi, pero hace 20 años te podías precipitar porque son ese tipo de carreteras que aparecen en las películas, con unas carreteras con curvas y lo primero que hace es volcarse. Bueno, pues se comía hombres ya en la época también, porque estos al explorar pasaban de un lado a otro y en alguna de estas exploraciones de un paso a otro se llevaba unos cuantos por medio. Por lo tanto, estaba la orografía, estaba, lógicamente, estamos hablando que el nevado del Ruiz está por ahí cerca, estamos hablando de 5.000 metros y pico, Manizales está a 2.000 y pico, para que se hagan unas ideas de las condiciones. Bueno, esto siempre se dice, ¿no? ¿Vale? El segundo hándicap de estos conquistadores es los caciques, los indios, que son belicosos, que son bravos, se dice, que se comen a la gente, a las personas, y si son blanquitos, más. Les llama la atención esto, la carne blanca tiene que ser gustosa, porque hay muchas descripciones de estos factores, ¿no? Bueno, ahí les pongo una reta, solamente para que vean que a veces también se dice, bueno, los indígenas y tal, pero parece que son pueblos como nómadas y como pequeños grupos o grupúsculos que hacen sus cositas y tal. No, no, esto estaba densamente poblado, a ver, densamente poblado para la época y para una idea que hoy podamos tener de decir, bueno, sí, se enfrentaban a unos cuantos y punto. No, ahí tienen todos los señores caciques, en la parte izquierda, de la zona central de la que vamos a hablar y, ya de forma más detallada, en la parte derecha, esa Nutibara, Toné, Oskuna, Maitamá, Takurumi. Y esos son otros elementos a los que se enfrentan los conquistadores, porque son bravos y atacan. Pero el peor enemigo del conquistador español son los propios españoles. Son los propios españoles, son los conflictos de poder, de privilegio y de honor entre los propios conquistadores. Ni el río, ni los montes, ni los indios, hacen tanto daño o hicieron tanto daño como los propios españoles en sus rencillas. Me adelanto, para que vean que no es una conferencia de orden cronológico. Robledo muere a manos de Benalcázar. Benalcázar es condenado a muerte. Pide que le degüellen, porque, ya sabemos, como la Revolución Francesa, la guillotina, el que te degüelle es una cosa de señores, y le aplican el garrote vil, es decir, lo estrangul, y muere a manos de Benalcázar. No solamente él, sino todos sus oficiales que estaban con él, por un español. Después de una batalla entre españoles, no entre indígenas. ¿Todo por qué? Por el control del territorio. Ahí solamente una muestra. Sebastián de Belalcázar, Francisco César, Juan Badillo, nuestro Jorge Robledo, con una cronología aproximada, Pascual de Anga. Para que se hagan una idea, las tropas españolas, tropas, la soldadesca que iba con cuatro capitanes, que venía del sur, de Perú, lo que quería era llegar al Caribe. Los que estaban en el Caribe querían llegar hacia Cali, hacia Perú. Y ahí es donde está nuestro Jorge Robledo. ¿Cuál fue el punto de... como... a lo mejor no hubiera sobresalido en su tarea de ser conquistador, y ahora digo fundador de ciudades, si no hubiera pasado una cosa? Y es que... voy a hablar muy llano, pero bueno. Al resto de conquistadores se les olvidó fundar ciudades. Encuentran las minas de Buticará, pero pasan de largo, la identifican, sabe que hay oro, pero siguen porque su ansia es hacia el norte. Le están diciendo que los otros vienen desde Cartagena, ¿no? Hay que avanzar para posicionarnos y... Y desde... las autoridades españolas, tanto desde la Corte como desde el Virreinato, se les dice a estos, a Benalcázar, a Abadillo, oiga, que ustedes tienen que fundar ciudades. Porque si no, el territorio no está asentado, porque si no, ustedes no tienen patente de conquistadores. Es un requisito dentro de la normativa de poder ser conquistador el fundar villas, el fundar ciudades. Eso explica, cuando Hernán Cortés llega a Veracruz, que lo primero que haga es destrozar los barcos, aprovechar la madera para decir, esta es la villa rica de Veracruz. Y eran cuatro palos. Otra explicación. Pueblos, villas y ciudades, nada tienen que ver ni con las funciones, ni con la demografía. Es decir, una villa podía ser más grande que una ciudad y tener más funciones que una ciudad. porque el título de pueblo, villa o ciudad, la concedía el rey. Era una concesión, era un privilegio. No era una realidad. Entonces, muchas veces dicen, pero bueno, ¿cómo se come? Bueno, el ejemplo más ejemplo es Madrid, que es villa y corte, pero no es ciudad. ¿Cuándo se hace ciudad-Madrid? Pues, siglo XIX. Y entonces, ¿Madrid es menos que Granada, por ejemplo? ¿Qué ciudad? No, hombre, claro. Pero jurídicamente, Granada es más por ser ciudad y encima chancillería. Por lo tanto, es un espacio real. Bueno, en fin. Con lo que quiero decir es que a los conquistadores se les obligaba a fundar ciudades. A fundar ciudades. Aquí la historiografía también se ralentiza un poco. Ahora ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado. Porque lo importante realmente no era la ciudad o el espacio urbano. Era el término jurisdiccional asignado a esa cabeza de territorio, de jurisdicción. Entonces, esto es lo que va a hacer perfectamente Jorge del Rubler. Le dicen que tire, que remonte el Cauca a un lado y a otro del mismo y lo que va haciendo es cada X kilómetros fundar ciudades, villas, ciudades, a un lado y a otro. La cronología ahí la tienen. Bueno, se ve de amarillo. Anxerma, el 15 de agosto del 39, Cartago, Cartago por los cartagineses que venían del norte. Por eso la llama Cartago, porque entre alguno de ellos se va con las soldadas de Jorge Robledo y entonces, como en homenaje a estos soldados que se han pasado a su oeste, pues la denomina Cartago. Antioquia, ¿vale? Y la historiografía colombiana mete arma, también, la ciudad de arma, pero ahora explicaré que esta no es una ciudad fundada por Jorge Robledo, sino que es una ciudad que se funda por sus enemigos mientras él, como veremos, está en Valladolid defendiéndose de una serie de acusaciones y entonces, mientras él está fuera, en el territorio de Cartago funda en una ciudad que es esta arma. La historiografía colombiana la introduce porque es territorio de Jorge Robledo, pero la ciudad no es suya. Esto lo tienen los colombianos más que asumido, tiene sus placas, bueno, la foto primera que eso es hecha por mí, tal, pero tiene estatua en Pereira, tiene estatua en Cartago, tiene, es decir, esta estela donde se describe, no voy a leer ni mucho menos cómo se funda Jorge Robledo por aquí, Carlos V, es decir, que en Colombia para hablar de Jorge Robledo se puede ir. A lo mejor no puedes hablar de Cristóbal Colón, pero sí de Jorge Robledo. Otro de los problemas que ha tenido la historiografía, en este caso también colombiana, es que estas ciudades son nómadas. Son ciudades donde a veces se sabe cuál fue su posición inicial, pero es tan endeble porque es simplemente una idea jurisdiccional la que lleva a la fundación que son cuatro palos y al cabo de diez meses entre los ataques de los caciques indígenas, las malas condiciones climatológicas o de la ubicación obligan a llevarse ese espacio a otro lugar. Bueno, esto en todos los casos de Jorge Robledo se ha dado así. Ha tenido que cambiar la ubicación de la ciudad y del espacio. El tema más complejo de todos de estudiar es este que le traigo aquí, que es los traslados de la primera villa de Santa Fe, la villa de Antioquia y lo que al final de un proceso de años, de décadas, se junta como lo que es actualmente Santa Fe de Antioquia. Lo que quiero decir con esto es que estos circulitos van rodeando las minas de Viticara que es donde estaba el interés del rey para explotar con los indígenas el oro que salía a flor de tierra y la ciudad va moviéndose como en un círculo hasta que desciende por el cauca por el río cauca a posicionarse donde está actualmente. Una ciudad dos bueno, yo he contado hasta cinco contado yo entiéndame por la información. Hay expediciones todavía. Ayer en el café o no sé dónde está ya todo explorado anda que no queda, ¿vale? No se sabe. Incluso con helicópteros no se ha podido localizar todos los espacios que ocupaban estas ciudades. porque vean les traigo un pequeño ejemplo de lo que sería un departamento creado por un espacio que a lo mejor era una población de 40 habitantes donde 30 eran indios. Esto. Pero tiene una jurisdicción como la que ahí aparece. resumiendo todo lo que está marcado espero que se vea eran los territorios que controlaba Jorge de Robledo. La zorna de Carpago al sur en amarillo Arma Anserma y arriba al norte Antioquia. No era una porción mala de territorio con todos los pueblos indígenas dentro de esa jurisdicción a su servicio. Esto daba rentas. ¿Vale? Esto daba rentas. Ahí lo que se comerciaba no era el café que ya les aviso el cacao. El cacao. Después hay otros proyectos de otras series de producciones pero ahí oro plata lógicamente pero lo que más comerciaba y era como oro era el cacao porque a los indígenas les gustaba más el cacao que no el café. El café era muy amargo aunque le echaras azúcar. En cambio el cacao aunque es amargo con leche y con un poquito más de azúcar hacia entonces si ustedes van a esta zona no esperen encontrar un buen café esperen encontrar un buen cacao con leche o cacao sol. Bien estos son los movimientos no les voy a aburrir es muy interesante esto Alain Mosset que es un geógrafo francés ya escribió hace 20 años en francés y ahora hace 10 años se publicó en fondo de cultura económica las ciudades ciudades nómadas de América el nomadismo puede ser el traslado de esas ciudades puede ser por desastres naturales pero también por decisiones políticas entonces aquí ven en la parte norte pues como 1441 es Antioquia pero después ya en el 42 no sabemos los nombres como se llamaba en qué momento la documentación por eso es muy confusa no la documentación para nosotros leer esa documentación es confusa no me voy a centrar en el caso de Anserma que tiene hasta cinco nombres distintos para referirse a la misma ciudad entonces si el historiador o la historiadora no es abezado y sabe todo esto piensa que son cinco ciudades distintas no y es la misma el caso de Arma que no la vamos a considerar el caso de Anserma que como ven baja pero en el siglo XVIII baja 200 kilómetros al sur y el caso curioso de Cartago de Cartago que la primera Cartago es donde ahora está Pereira como se funda Arma y el territorio de Arma come jurisdicción a Cartago y entonces Cartago obligatoriamente se tiene que trasladar a un punto más alejado para tener aire jurisdiccional entonces hay muchos que dicen se abandona Cartago vieja para una nueva Cartago pero lo que hace esta ciudad es desdoblarse hay pobladores que se quedan en Cartago que ahora se llama Pereira y otra mayoría de colonos por así decir bajan a Cartago que está al lado del río Cauca claro todo esto es una complejidad que para el historiador es pues muy 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 interesante muy interesante ya me han dado el toque ahora solamente quiero llamar la atención sobre estas imágenes y después ya hacer como unas conclusiones generales mucha historiografía mucho relato mucha historiografía colombiana pero cuando se analiza la morfología urbana de esos núcleos se empiezan a cometer errores de quién el modelo de esa plaza de esas calles de dónde viene si esto se hace antes en España si se hace antes en América bueno mis alumnos los tengo hasta aquí de decirles que Veracruz que es la primera ciudad en tierra firme se traslada hasta cuatro veces para acabar el emplazamiento final en la Veracruz que hoy conocemos pero está la antigua Veracruz y hay otras dos Veracruces más Panamá la de Peredas Dávila que he dicho no es la Panamá actual que esa es del siglo XVII es la de 1519 son unas ruinas que están a 20 kilómetros al norte claro esto dirán bueno sí pero ahora viene un historiador del arte o del urbanismo y dice esta planta con estas características es de 1519 y no es de 1519 está habiendo una ciudad del siglo XVI del siglo XVII un siglo después bueno si pudiéramos jugar un poco les diría si en general ustedes piensan que estas dos ciudades se parecen hombre les he condicionado un poco con esas líneas el rectángulo es la plaza central la plaza del pueblo y después unas líneas más principales de calles que van en forma de pico esto tiene un motivo muy esto es Betrubio porque va encauzada en dos ríos en dos corrientes de río uno principal y otro secundario y entonces en medio se funda la ciudad Betrubio se podría decir se podría decir que son parecidas una forma de pico bueno la de arriba es Santa Fe de Antioquia la de abajo Valdepeñas de Jaén fundada por Carlos V en el mismo periodo estamos hablando que las fundaciones del renacimiento de Carlos V en Sierra Sur Campillo Mancharreal Los Villares y Valdepeñas se fundan entre 1539 1540 casi la cronología idéntica que las ciudades de Robledo en Colombia y con unas formas ¿cuál es el problema? que esa Santa Fe es la suma y es de 1581 por lo tanto la de Valdepeñas sería antes que esa traza de que vemos ahí bueno lo que quiero decirle es para que vean las redes de conexiones de conocimiento que tienen todos estos personajes ¿esto es una coincidencia? bueno en historia no existen las coincidencias existe la ignorancia del historiador que no sabe justificar esto y termino bueno y la aplicación de todo esto ¿dónde está Delgado? esto bueno a mí me llaman barrado barrado pues no me laje a mi madre en la constitución colombiana de 1991 se establece la creación de regiones administrativas de planificación para recibir dinero aparte de los departamentos que son 40 50 departamentos se crea como unos cortes administrativos partiendo desde Bogotá y se empieza a dividir por regiones está la zona caribe y esto todo progresivo desde 2017 que no estoy hablando de hace 40 años entonces la primera que se establece pues es la zona centro la zona del caribe la zona del pacífico cuando a mí me llaman desde Colombia me advierten cuando usted venga a hablarnos tiene usted que tener en cuenta que nosotros todos los que nos sentimos herederos de Jorge Robledo vamos a presentar una proposición al gobierno colombiano para crear una región administrativa aparte de las que se creen propia que unifique que se unifique que se explique por el río Cauca y por la fundación de las ciudades de Jorge Robledo en el 2021 creo que es próximo se crea la región administrativa de planificación de agua y montaña con sede en Antioquia y en Caldas es decir han cogido al personaje de Jorge Robledo toda la intervención que hizo en el territorio para crear y decir que él en su momento creó una provincia y lo que quieren es no desaparecer entre el resto de departamentos y el resto de regiones y tener una identidad propia el agua y Robledo creo que me hace la pena por lo menos decirlo y por último al ayuntamiento que hay veces que los ayuntamientos perdonen este no pero muchos ayuntamientos se tienen que inventar historias para gemelarse para para tener relaciones con otras ciudades de otros países y demás aquí no hay que inventarse nada estoy seguro que si ustedes van además son ciudades prósperas Pereira tiene un politécnico que ha metido hasta la maestría de historia y está en el eje cafetero la única autovía de pago de toda Colombia está en esa zona o sea que dinero hay viene después en el café si quieren le digo de dónde viene el dinero pero se gemelen ustedes con Anserma con Cartago con Pereira y con Santa Fe de Antioquia no le va a costar nada porque son lazos de sangre que están ahí muchas gracias muchísimas gracias